Buenas ¿Podría ordenar lo mismo que ordenó el señor? Uy, Dios mío, si me sale un galdo de pollo de eso Ah, si hubiese vendido atrás de nosotros, mi señorita gastó como 30 dólares Intentar cumplir ¿De acuerdo ustedes de esta huevada? Se lo voy a comer, ya quedo a mitad ya sola Seguro que quiero hacer los musos Vamos a poner al todo mínimo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Sinai, por si no me conocen Y esta es mi computadora que se está reiniciando El día de hoy vamos a estar haciendo otro video de 24 horas Que este está súper en tendencia Y es 24 horas comiendo lo que pide la persona de adelante Tengo mucho miedo porque no me gusta grabar en la calle Y porque, sobre todo, aquí para grabar en ciertos restaurantes es un problema Y más porque se supone que este video es en drive-thru Pero mi amor, YouTube no deja para un carro Y yo no tengo carro, tengo un Dodge Dodge badass Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer este video a pie Empecemos Hemos llegado a la primera locación Vamos a comer en este McDonald's Que tiene un Mccafé Entonces yo supongo que tendrá desayuno Jamás he comido acá, así que vamos a ver qué tiene El sol está muy guay aquí, le está que arde No puedo con eso y tengo demasiada vergüenza Porque no sé si me va a dejar grabar Sí, qué tal O sea, hay gente desayunando en McDonald's Yo como les digo jamás en mi vida he comido en McDonald's Desayuno Entonces... No vamos a entrar por el drive-thru Porque puedo hacer como que no sé Tengo el carro invisible de la mujer maravilla Pero qué pena Y no hay nadie Entonces vamos a entrar nomás a ver si me dejan grabar Gracias Vamos a comer lo que come ese señor No hay nadie No hay nadie Buenas No hay nadie ¿Podría ordenar el mismo cardenal señor? Sí Dios Pero... ¿Qué señor? El mismo pedido ¿No hay $40? Ya acabamos de pedir, la señora se me quedó mirando así como que... ¿What? ¿Es en serio? Pero bueno, no quise grabar De hecho estaba hasta temblando porque no quería que me sacaran del McDonald's Porque ya nos ha pasado Pero... Eh... Fueron $4 la orden Yo creo que la chica estaba muy nerviosa porque ni siquiera me pidió firmar el... Lo que le pedí con la tarjeta Según estos son huevos revueltos y un sándwich de huevo, mermelada, jugo Señores, yo no como huevo Va a sonar muy chinazo, pero no, no, no me gustan los huevos Entonces, bueno, a ver, dejame Me lo voy a tragar todo Menos mal que no era café Porque soy intolerante al café Literalmente me da... Soy un tema, de verdad Certificalo Soy un tema con los desayunos y el huevo Y yo... Ya el señor que pidió hasta delante de mí le dieron su orden Vamos a esperar a que me vienen a mí Yo solo estaba esperando a que tuviera cara de chico Y esto sale barato 4 dólares ¿Quieres que tiene la granilla? Sí, gracias Oh my God Ok, acaba de llegar lo que pedimos Como un pan cocino El huevo Una mermelada Y un juguito de naranja, por lo menos eso está bien Gracias Sí Cuando quise desayunar aquí pensé en el café como algo que me podía caer mal Pero no me acordé que la gente desayuna huevos porque ya no como el huevo, entonces... Bueno, le voy a poner mermelada porque el señor le va a comer con todo, entonces yo le voy a comer con todo mermelada Sí, échale huevo, échale huevo Échale huevo, échale huevo Me está gozando horrible, es que, o sea, no es paro Bueno, eso es una huevada Eso es una huevada, eso es un pan de huevadas No se vea Muere de juguito, muere de juguito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y y intentar cumplir para poder ustedes esta robada la textura es muy desagradable no queda de orden, no queda de orden no se lo voy a comer ya que vomita ya sola te comí más de la mitad, esto fue lo que deseas pero ya no puedo, me esta dando mucha repulsión y no quiero vomitar tampoco porque vas a ganar así la bulimica entonces bueno ya cumplimos el primer reto del día con el desayuno así que nos vamos a ver para el almuerzo vinimos un ratito al correo porque teníamos que imprimir un sello y también aprovecho y me compré una mochila porque la que trae mía se rompió se me compró esta mochila que me encanta, me costó 13 dólares en la bahía ahora me voy a tomar una foto aquí en el correo porque estas casilleros acá están bien bonitas ya nos tomamos las fotos, tenemos que esperar a una hora y media que esté nuestro sello y mientras tanto nos vamos a meter en cualquier tienda con aire acondicionada porque si no nos vamos a derretir estoy así esto no es que tus señores, esto es Guayaquil hace calor este es el mejor día del mundo el 10 de agosto el 10 de agosto esta zona de por acá que es el municipio es el municipio verdad? o la alcaldía? el municipio el municipio está bien bonito el problema es que en Guayaquil hace tanto calor en este momento que todo el mundo está escondido en la sombra el municipio el municipio el municipio el municipio el municipio el municipio estamos aquí y nos encontramos al papito de una de nuestras seguidoras Natalia Gómez y Mera te mando un saludo ya estamos aquí con tu papi ya llegamos a la casa de hacer las cosas que estábamos haciendo en el centro y estamos esperando a que nos venga a buscar un amigo que vamos a ir a su casa son señores dos y media muero de hambre porque desayunamos muy temprano pero lo quiero esperar porque él tiene camioneta entonces ya podríamos ir por el drive-thru que algo que aprendí viendo este montón de videos es que eso se llama drive-thru porque para mí todos eran automak el automak de Burger King, el automak de Wendy y el automak, pero automak, en fin aprendiendo inglés aquí miren, justo le iba a decir que íbamos a KFC pero él ya se me adelantó después pero igual vamos a tener que volver a ir este es el drive-thru o el autoservicio de KFC no vemos a nadie si no le pedimos la última orden a la última persona porque no hay nadie buenas tardes, por favor ¿me puede dar la última orden del último carro que salió? ¿que era lo mismo? lo mismo, sí ¿un super uno y recargado? ¿un super uno? sí, sí, lo que sea ¿original o crispy? ¿como lo pidió la persona? ¿como lo pidió la persona anterior? ¿original? sí ¿algo más adentro? nada más sí gracias gracias no sé qué pidió, pero bueno, vamos a comer bueno, aquí ya estamos esperando vas a salir yo creo que debe ser un combo espero que sí yo sabés que tenía miedo que me trajera esos baldes de pollo yo, dios mío, si me sale un balde de pollo de esos ah, si hubiese venido atrás de nosotros mi piñolita les tocó con 30 dólares uy, no, menos mal que no estaba contigo saluda a la cámara gracias gracias chau hemos cumplido con el video ojalá la cámara no se mueva a ver, ¿qué es? cola, gallito y 7 está bien, porque a mí me gusta la gallito y a la producción le gustan las 7 den para casa y creo que es para dos personas a mí me gusta la pexi ¿te gusta la pexi? no, la coca cola la coca cola, ya decía yo se movió pero a punta de coca cola esto es un trépoda improvisado vamos a ver qué hay aquí ¿fueron cuántos? 9 dólares esto es muy mala idea 9 con 24 está bien ya sabes que yo creo que mejor lo abro en la casa sí, mi amor porque aquí aquí estás en el carro estamos en el carro ahora es que me he fijado que había hablado todo este trayecto a la mitad del camino yo no tenía siempre una seguridad, disculpen, ya me lo puse no te voy a grabar, no te voy a grabar, está bien, estamos acá no te voy a grabar no te voy a grabar ok, ya compramos acá la comida vamos a ver qué es mira, arroz, pollito, esto es menestra hola, buenas y ensaladita esto está como para ti hola hola ¿qué tal? y ya está el pico recargado pollito, esto es alitas picantes más ensalada y papas está bien pero tú te quedas con el arroz y menestra chao sí, esto es para ti ¿por qué? te va a dejar sin comer no, es que tú deberías cometer todo porque es tu reto no, es mío ¿en serio? no bueno, está bien, chao olvídate dame mi vaina menú solo menú chao, chao, chao chao, chao yo y su mamá están preparando la bolsa uy, esto está picante, está rico claro, está picante sí mmm ¿qué es eso? ah, sí, está el recuento de los granos solo me quedé aquí mi manito que no lo voy a comer pero si no se comió todo lo de él y Lu, todavía no se come su comida ahora nos vemos en la fila las dos en punto, las dos en punto estuve un muy buen rato en la casa de mis amigos donde me vieron almorzar de ahí vinimos a la casa, dejamos las cosas que teníamos y volvimos a salir porque teníamos que ayudar a otros amigos a hacer unas cosas de redes sociales se nos fue el tiempo largo y denso y cuando nos dimos cuenta ya todos los restaurantes estaban cerrados yo ya dije, sabes que dejemos este video hasta aquí, hasta aquí fue ya yo no puedo con mi alma, estoy cansada, tengo sueño, estoy sudada porque estoy como de las 8 a la mañana despierta ok, definitivamente esto no puede terminar así chicos, como les comenté, en ese pedazo de video no terminé el reto de ayer pero hoy producción no está en casa, se fue con su papá a hacer tiempo de caridad padre e hijo y no va a llegar pronto, son las 1 de la tarde, todo está congelado en mi casa dije, sabes qué, voy a ir a comer y si voy a ir a comer en la calle voy a terminar este reto así que voy a ir a casa de una amiga que vive en un mall cercano ella me va a ayudar a grabar y vamos a terminar este reto de 24 horas comiendo lo que la persona de adelante espera pero 24 horas después una parte ok así he estado todo el día desde las 8 de la mañana me voy a volver loca ya yo le dejé una nota producción ahí que me fui con el cacho para que sepa que no me desaparecí no me secuestraron, no me addujeron los extraterrestres porque no, él no usa celular, entonces no hay manera como mandarle un whatsapp ahí está a la antigua, así que bueno vámonos ay dios mío, ya vengo llegando a casa de mi amiga menos mal que no hizo el clima de ayer porque a veces está nubladito bonito, está caminable déjame ver si me escucho, lo llamo por un segundo Landis si me escucho buenas nuestra ayudante de hoy ya llegamos al mall, estamos aquí viendo que vamos a comer creemos que vamos a agarrar Burger King porque queremos hamburgues solo esperamos que la gente que vaya a pedir aquí tenga carechera porque no tenemos mucho plata tampoco bueno ellos son dos entonces podemos tener un combo para nosotros dos con caída vístima 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 el problema, amiga, es que tienen pita de que tienen plata y que nos van a pedir el combo barato y me siento con suta sí señores deciden deciden que ahí vamos a comer nosotras también van a salir a youtube y ustedes van a decidir que vamos a comer nosotras dos está bien, yo creo que quiero ser los mozos así como ya ahí lo ponemos uy caramba pero está apuntando arriba ¿arriba? miren con los esposos ya ahí atrás ¿todos con espada? sí ¿todos con espada? 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 no, el mismo de ustedes, el mismo de ustedes es un reto, es un reto es un reto ya ¿me puede dar todo lo mismo que pidieron los señores? ¿todos con el chiquecito? sí es con el chiquecito, no sé cuál chiquecito puede utilizar no, es con el chiquecito ah ya, está bien digan las platas lo mismo de ellos ¿todos con espada? 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 ¡claro! pensé que iban a usarte que para no usar un ticket al final ahí nos quedan para mostrar ¿cuál fue? ¿para los helados? ¿para los helados? ¡guau! 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 ya se fueron ellos ahora vamos nosotros con su misma orden pero nosotros pedimos para llevar para comer en casa más fácil uno no puede venir a puro de aquí o 10.50 gracias gracias misión cumplida comida lista no me pongo las coronitas porque se me cae pero ya vamos a la casa a comer y nos han dicho no hasta ahora vamos a revisar la mercancía una papita dos papitas hubieran pedido la cebolla una hamburguesa una hamburguesa una hamburguesa una hamburguesa dos hamburguesas y ya lo que queda son o sea estuvieron bien es un combo normal dos combos de whopper mediana en total fueron 9.90 está bien es lo normal que tú te podrías necesitar ¿están decentes? es una whopper normal las verdes son muy bonitas sí sí es lo mismo es una hamburguesa normal esta chica no te pasa la salsa es muy bonita aquí una bolsita ay marica porque yo siempre tengo que hacer un desastre una vaina la hamburguesa preca sabrosa la cutis refesquiutis si te gustó este vídeo dale un like suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil dándale un buen resultado que es suscribirse y activa la campanita de notificaciones yo subo vídeos de los juegos a las 5 de la tarde o de Ecuador y bueno déjame aquí abajo un comentario que otros vídeos de 24 horas te gustaría que estuviera haciendo yo te mando un zoom enorme y nos vemos en un siguiente vídeo chao busca mensajer chica tal tun chica y las